Vamos a comenzar formalmente la Masterclass de hoy. Mi nombre es Daniel Dron, soy el Director General para América Latina y fundador de SocialMe. Somos una empresa para los que no estuvieron todavía nunca con nosotros. Tenemos 10 años en el mercado, con parte del equipo en Argentina, parte en Chile y parte en México. Actualmente yo estoy en Ciudad de México, soy argentino, y nuestros invitados, Luciano y Jonathan, están en Argentina. Jonathan está en Mar del Plata, si no me equivoco, y Luciano está en Buenos Aires. Ahora los vamos a presentar. Para los que no nos conocen, SocialMe es una empresa que tiene básicamente dos unidades de negocios. Tenemos nuestra academia online. En estos 10 años hemos certificado más de 30.000 profesionales en temas de marketing digital y ventas online. Y gracias a esa academia también construimos una red de expertos de más de 12.000 talentos que en distintos países de América Latina nos acompaña, como es el caso de hoy de Jonathan y Luciano. Y además tenemos nuestra agencia de marketing, con la que ayudamos a más de 100 marcas en Latinoamérica, en lo que es el diseño y la ejecución de estrategias de marketing digital, de e-commerce y de ventas online, a través de LinkedIn. El día de hoy vamos a tener una masterclass que se llama Marketing Digital Sin Mentiras. es un título provocador, pero bueno, para los que no leyeron mi columna sobre cómo creo yo que el modelo de Google nos ha hecho mucho daño a lo largo de los últimos años, no porque sus tecnologías sean malas, no, son muy buenas. Y justamente por eso creo que nos hizo mucho daño. Es un poco controvertido el tema, no vamos a hablar de eso hoy, pero sí vamos a hablar de marketing digital, de la importancia de la estrategia y tratar de diferenciar un poco la estrategia de la táctica, ¿no? Es decir, todos los clientes con los que hablamos nos dicen, sí, yo estoy haciendo marketing digital porque estoy haciendo publicidad en Google o en Facebook. Y lamentablemente nos han llevado a creer que marketing y publicidad es lo mismo, ¿no? Y nosotros queremos diferenciar y recuperar el valor de la estrategia. No solo la estrategia de marketing en general, sino la estrategia de comunicación, la estrategia de marketing y la estrategia de marketing digital. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy, durante estos tres bloques. Primero va a comenzar Luciano con Luciano Spinelli, que es nuestro director de marketing. Va a empezar hablando un bloque de 30 minutos sobre estos temas de marketing digital. Ahora Luciano le voy a pedir que nos explique brevemente de qué va a hablar antes de comenzar. Lo mismo con Jonathan. Jonathan va a hablar de contenido también. Y finalmente yo les voy a hacer un taller de LinkedIn en vivo y les voy a proponer hacer algo interactivo con ustedes para mostrarles cómo podemos encontrar, prospectar audiencias y potenciales clientes con la herramienta de 6Navigator de LinkedIn. Es un taller práctico y quiero que se lleven visualmente, más allá de la teoría, quiero que vean cómo se prospecta a través de LinkedIn y cómo funciona la metodología de Social Selling. Vamos a ver esos tres bloques. Antes de comenzar les cuento dos cosas importantes. Primero, les vamos a mandar dos correos. Un correo con el video de esta Masterclass, para los cuales, los que siempre me preguntan sobre si les vamos a mandar esto, sí, les vamos a mandar en un mail el acceso al video completo de esta Masterclass. También les vamos a mandar un segundo mail con el diploma y la insignia de esta Masterclass para que la puedan disponer y publicar en su perfil de LinkedIn. Les voy a mostrar después cómo les va a llegar el mail de ese diploma, pero lo importante es que tienen que saber que el diploma lo van a recibir aquellos que terminen la sesión hasta el final, porque el sistema automáticamente va a mandar el diploma a la gente que esté conectada cuando estemos al final, cuando se termine la sesión. Por lo tanto, probablemente si alguno tiene que salir antes, no reciba ese diploma y por eso se los comento para que estén atentos en ese tema. También les vamos a mandar un link por el chat para aquellos que no se queden con ganas de preguntar o no lleguen a preguntar y quieran hablar con nosotros, para que puedan agendarse con nuestro equipo una sesión por Zoom privada, obviamente sin costo, para que podamos tener un conocimiento más especial de lo que ustedes están haciendo. Así que todo eso se lo vamos a ir comunicando por el chat. Y por último les pido que en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas, las escriban en el chat, porque al final de los tres bloques vamos a abrir una conversación entre ustedes y nosotros tres para responderles todas las preguntas que tengan. Así que no se demoren, hagan las preguntas en el momento que las tienen y nosotros las vamos a ir ordenando para después compartirlas con los speakers. Entonces, antes de empezar ya con el primer bloque, le voy a pedir a Luciano y a Jonathan que se presenten y que nos cuenten de qué van a hablar hoy para que todos tengan claro de qué se trata cada uno de los bloques que vamos a ver. Lucho, bienvenido, gracias por estar acá como siempre. Así que te pido que en 30 segundos nos cuentes de qué vas a hablar. Un placer, como siempre, poder compartir conocimiento y seguir contribuyendo al crecimiento de esta comunidad digital. Mi nombre es Luciano Spinelli, soy emprendedor, marketer, hace 10 años dirijo negocios y trabajo con más de 60 marcas de todo el mundo. Y hoy voy a estar enseñándoles cómo pensar una estrategia de marketing, que es lo primero que hay que hacer antes de pensar en una estrategia de marketing digital o acciones de margen digital. Cómo puedo pensar mi empresa y la estructura de mi marca para que después las acciones que haga de forma digital tengan coherencia con todo lo que puede ser mi marca. Gracias, Lucho. Johnny, contanos un poquito de qué vas a hablar vos. Bueno, gracias, Dani, por la invitación. Bueno, yo voy a bajar un poquito más a lo concreto como para que puedan llevarse alguna herramienta para decir qué puedo hacer mañana o esta misma tarde para aumentar las conversiones. En gran medida, cuando empezamos a trabajar en la generación de tráfico, la generación de demanda, o sea, estructuramos nuestro ecosistema digital, la gran pregunta es, ¿cómo hago para que todo ese flujo de tráfico que tengo en mi ecosistema, convertirlo en datos concretos? Así que, básicamente, lo que les voy a tirar ahí son algunos métodos y algunas técnicas que podemos utilizar para, uno, aumentar la tasa de conversión, y por otro lado, no solamente aumentar la tasa de conversión, sino también ese tráfico que se nos va, cómo poder captarlo inicialmente en un dato, vamos a decirlo así, frío, y luego ir trabajando a lo largo del tiempo para convertirlo en un dato caliente. Básicamente, de eso vamos a hablar el día de hoy. Buenísimo, Jonathan. A mí me encanta haber podido crear una academia porque aprendo de mis propios profesores, y eso es algo que me alimenta mucho a mí también, así que los voy a escuchar también con mucha atención. Así que, Lucho, damos comienzo a tu primer bloque de 30 minutos para abrir la masterclass de hoy, Marketing Digital sin mentiras. Excelente, entonces, les comparto pantalla y comienzo. No me tienes que habilitar para compartir pantalla. O te voy a dejar de compartir la tuya, perdón. Ahí va Miguel y vamos a pedirle a Miguel que haga eso. No hay problema. Ahí creo que hizo la transición. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Como les decía, entonces vamos a pensar qué es lo que tiene que hacer una marca antes de empezar a hacer acciones. Cómo diseñar un plan de marketing digital completo. No saltar directamente a hacer Google Ads, a hacer posteos en redes sociales, sino cómo pensar esta estrategia coherente que vaya a dar resultados sólidos en mi marca. Así que, primero que nada, introduzco un poquito más de quién les habla. Soy licenciado en publicidad de la Universidad Argentina de la empresa. Hace 15 años que trabajo en marketing digital. Hace 10 años que soy emprendedor y dirijo distintos negocios en marketing, fitness, desarrollo personal y comunidades digitales. Fui profesor también de marketing online, analytics y transformación digital en varias universidades aquí en Argentina. Y participo como speaker en distintos eventos de la industria. Actualmente trabajo con más de 70 marcas de todo el mundo, ayudándolas a transformar sus negocios a través de Internet. Y eso es lo mismo que quiero hacer hoy con ustedes. Transferirles las buenas prácticas, los trucos y conocimientos para que puedan transformar sus negocios. Como siempre me gusta hacer en estos eventos, quiero extenderles un regalo para todos los que que les pueda servir, les voy a estar compartiendo un brief completo de su marca, para que puedan pensar en todos los elementos que tienen que tener presentes al momento de desarrollar una estrategia. Así que, a quien le interese tener este brief completo para su marca, me puede escribir por Instagram. Lucho, quiero recibir el brief y se los paso sin ningún problema. Así pueden pensar estrategias e ideas para ejecutar con sus acciones. Mi Instagram es tuchi360. Así que, lo primero que quisiera hacer antes de saltar en contenido es ponernos en agenda, entender por qué estamos hablando de marketing digital en esta instancia, de transformación enorme que está viviendo nuestra sociedad. Tanto a nivel Internet, que ha transformado la forma en que nos comunicamos, como también la tecnología digital, que se duplica su capacidad cada dos años, es lo que hace que la velocidad que hoy vive nuestra sociedad parezca tan rápida, y que nosotros tengamos que incorporar tendencias para tener ventaja ante nuestros competidores. Hoy, ser competitivos digitalmente es una ventaja que puedo tener si yo estoy más sólido en mi sitio web, si yo estoy más sólido en mi campaña en Google, si estoy más sólido en mi estrategia de automatización o generación de tráfico hacia mis sitios. Por eso, tomar los conceptos que vamos a hablar e implementarlos mañana mismo en sus negocios, es lo que va a hacer que tenga una ventaja competitiva ante sus competidores, justamente. El primer punto de este camino es su propia marca. Y al momento en que pensamos nuestra marca, que a veces damos por sentado algunos conceptos que son fundamentales, nos tenemos que preguntar cosas como ¿Por qué existe nuestra marca? ¿Cuál es nuestro propósito? Es algo, una pregunta tan filosófica y tan amplia, que a veces la pasamos por alto y nos olvidamos que nuestra organización tiene que tener un sentido. ¿Por qué menciono esto? Y acá me voy a agarrar incluso de un concepto muy arraigado que menciona Simon Sinek, un consultor y especialista diría en organizaciones a nivel global, que habla del concepto del Golden Circle. Que habla de que nosotros los humanos nos relacionamos con otras personas y organizaciones desde su propósito, del por qué existen. Él da el ejemplo de por qué hay gente que compra Apple, y tiene sentido comprarle a Apple un montón de productos electrónicos que pueden ser computadoras, iPods, iPads o cualquier elemento, pero me siento raro comprándole a Dell, por ejemplo, un iPod. O mejor dicho, un MPT Player para escuchar música. Porque no tiene sentido, porque asocio a Dell a computadoras. Pero es que las marcas tienen un propósito, y Apple menciona este concepto de desafiar el status quo, y tal vez ese es un sentido que los consumidores de Apple se pueden relacionar, y es lo que me gustaría que ustedes empiecen a hacer con sus marcas. Que definan por qué tienen que existir, y les va a ser más fácil relacionarse tanto con sus consumidores, como con sus colaboradores internos, cuando les den algo más por lo que trabajar todos los días, que un simple sueldo. Ese propósito los va a ayudar a ustedes a tener una visión más amplia de lo que tienen que lograr, de por qué tienen que levantarse las mañanas, y cuál es el cambio que está logrando su marca en este mundo, y por qué la gente tiene que subirse a su propuesta. Eso también les va a permitir pensar en, cuál es mi visión de acá cinco años, cómo quiero estar yo. Y acá me agarro de otra frase que también dice Richard Branson, otro emprendedor famoso británico, que dice que si vos no sabés hacia dónde querés ir, muy probablemente no llegues nunca. Entonces, nuevamente, es súper útil tener en claro hacia dónde quiero ir, y las acciones que tengo que hacer para llegar ahí, y ahora después les voy a contar cómo ejecutar un plan sobre eso. Y por último, pero no menos importante, son los valores de su empresa. Cuáles son esos conceptos que les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones, tanto a ustedes como a sus colaboradores, y también decidir con qué tipo de clientes quieren trabajar. Esto es muy importante porque facilita la toma de decisiones, y facilita saber, si yo quiero llegar a la cima de la montaña en cinco años, ¿cómo voy a llegar? ¿Voy a llegar por un camino al costado? ¿Voy a llegar trepando? Y los valores me ayudan a saber con quién y cómo tengo que relacionarme. Así que cosas que parecen abstractas, pero son fundacionales para pensar en una organización que después se materialice. Y ahora sí, vamos a acercarnos un poquito más al marketing, vamos a pensar en un análisis de mercado. Si yo quiero saltar y empezar a comunicar cosas en mi industria, tengo que saber qué es lo que está pasando ahí afuera. Y al analizar el mercado, tanto los competidores como mis consumidores, empiezo a armar este concepto del target, a cuál es el segmento que yo quiero llegar. Pero incluso más profundo y más específico que el target, es el concepto del buyer persona, que también ahora lo voy a explicar, que es ese perfil específico al cual yo quiero llegar, y cuando yo identifico ese perfil específico, entonces, tiene sentido la propuesta de valor que yo le voy a acercar a ese perfil, que le va a hacer más sentido, y cuando lo escuche, va a ser como un match en Tinder. O sea, la persona dice, wow, es un match, es justo lo que quería. Me sirve justo a mí, me están hablando justo a mí. Eso es lo que queremos lograr con nuestras marcas. Algunos ejemplos de análisis de mercado que pueden tomar, pero que de vuelta, muchas marcas no las utilizan al momento de, o lanzar un nuevo proyecto, relanzar la marca. O sea, son prácticas súper sencillas que les recomiendo que las consideren. Encuestas. Tienen una herramienta gratuita llamada Google Forms, para poder hacer encuestas gratuitas, tanto a sus clientes, a sus colaboradores, a posibles clientes. Yo utilizo mucho, mucho las encuestas en mis negocios. Al equipo les hago encuestas de todo tipo, que me sirven a mí, para tomar decisiones, y a mis clientes para saber cómo está evolucionando el servicio. Focus Group. Sí, herramientas que nos juntamos con un grupo de personas y discutimos ideas. Análisis de comunicación. Ver lo que está haciendo mi competencia en los distintos planos digitales. Hacer un benchmark de todos los elementos que puede tener cada una de las marcas de mi industria, y entender cómo está parada mi marca. Puedo hacer un Mystery Shopper, y ver cómo me venden mis competencias, y puedo simular que soy un consumidor. Puedo armar un mapa de posicionamiento, donde pongo en una variable de doble entrada, dos conceptos, y empiezo a ubicar las marcas en distintos lugares, en función de, no sé, innovación, informalidad, precio, lo que ustedes quieran. Puedo hacer también un análisis de audiencias, de los seguidores que pueden tener en base a las redes sociales, con distintas herramientas, y hacer pruebas A, B. O sea, lanzar algo, ver cómo responde el mercado, y continuar lanzando otras ideas. Como decíamos, el marketing tradicional miraba el target, y ahora se habla del concepto del buyer persona. Este concepto es mucho más específico. El target se dirigía a hombres y mujeres de 20 a 40 años, que están interesados en, y tienen, tarjeta de crédito, pero el buyer persona es como con un sniper le estamos tirando a nuestro consumidor. Sabemos exactamente quién es, y podemos decir que en este caso, nuestro consumidor puede ser Carlos, que es un profesional de marketing, que tiene 28 años y suele viajar tanto fuera de España, al menos tres veces al año, es soltero y vive con dos compañeras en el piso del barrio de Madrid, tiene un salario de bruto anual de 20.000 euros, es CEO Manager en una agencia de marketing, y todo lo que ustedes quieran pensar. En el elemento que les comparto del brief completo de marca, hay una sección del buyer persona donde ustedes pueden poner todos los elementos, desde motivaciones, miedos, sueños, gustos, marcas que usa, porque este concepto del buyer persona es muy útil para después pensar en, tanto los anuncios que voy a comunicar, como la segmentación que voy a utilizar en las redes sociales, porque hoy las herramientas digitales me permiten llegar a personas a este nivel. Escuchaba ayer, por ejemplo, una herramienta que me ha sido fantástica, si vos querés darle un mensaje al presidente de tu país, por ejemplo, o a alguna persona muy importante, lo que podés hacer es segmentar anuncios en redes sociales para apuntar exactamente en un círculo donde sabés que está la casa de la presidencia de tu país, y apuntás a solo personas que tengan la edad de tu presidente. Y es muy probable que se le muestre ese anuncio a 20 personas, y entre ellas, cuando ese presidente ingrese a la red social, probablemente pueda ver tu anuncio. Entonces, fíjense cómo se puede apuntar muy específicamente a través de tecnologías digitales. Hablábamos de la propuesta de valor. ¿Qué es lo que tiene su marca de interesante y de distinto a tu competencia para los usuarios? Tu propuesta de valor tiene que ser diferenciadora. No sirve que tengas el mismo mensaje que toda tu industria, que muchas marcas caen en ese lugar. Así que los invito a pensar y ver cuál es la propuesta de sus competidores, y entender si ustedes están diciendo algo distinto o no. Porque si dicen lo mismo que su industria, entonces caen en el océano del ruido. Piensen qué es lo que pueden hacer distinto. Para que tengan un ejemplo, nuestra agencia de marketing hace lo mismo que muchas agencias de marketing. Hacemos desarrollo de estrategia, hacemos campañas en Google, redes sociales, hacemos transformación digital. Pero lo que miramos acá es, creamos comunidad y ayudamos a profesionales a crecer y por ahí va nuestra propuesta de valor. Entonces piensen cuál es su propuesta de valor diferenciadora. Y cuando piensen ya en armando esta estrategia, algunos elementos que tienen que considerar es, buyer persona, que ya lo dijimos, qué objetivos quiero tener. Los objetivos pueden ser mensuales, trimestrales y anuales. Pongan fechas, tienen que tener números específicos. ¿Y qué acciones voy a hacer para llegar a esos objetivos? Tengo que especificar en cada mes, en cada trimestre y en cada año, qué acciones voy a hacer y cuáles van a ser los KPIs, los Key Performance Indicators, o indicadores claves de rendimiento, que van a medir si yo estoy haciendo las cosas bien o hay algo que tengo que corregir. Estos cuatro elementos sencillos y me ayudan a saber si tengo la estrategia bien plasmada. Otra herramienta muy útil es el Customer Journey. Que pueden pensar y diseñar cómo es ese camino de sus consumidores desde el momento en que empiezan a soñar con su marca hasta el momento en que la buscan, están en contacto con ustedes, evalúan la competencia, le preguntan a algunos amigos, miran otros canales, finalmente la compran y están en una instancia de uso y postventa. ¿Cómo es todo ese relacionamiento? ¿Y en qué momentos hay fricción? Y ustedes pueden mejorar ese proceso para que sus consumidores tengan una mejor experiencia. Muy útil esta herramienta. Otra herramienta muy práctica también es el Business Canvas Model. También al momento de plasmar un negocio, este lienzo que estamos viendo en pantalla me asegura de identificar todos los elementos que puedo pensar para mi negocio. Desde los segmentos clave de mis clientes hasta las propuestas de valor que puedo pensar para cada uno de ellos. Porque si yo estoy apuntando a un segmento de madres solteras y después apunto a otro segmento de padres de familia que no son solteros y tal vez son más adultos, tal vez la propuesta puede variar levemente el mensaje. Entonces, tiene sentido que podamos diseñar distintas propuestas de valor para distintos segmentos. Y en los activos digitales, ya yendo más hacia este ecosistema que estamos viviendo, tienen que pensar en todos los elementos, pero en el centro está su sitio web. Su sitio web que muchas veces es subvalorado, tiene que tener todos los factores para poder convencer a un usuario que no los conoce, en que confíe en ustedes y en que se pueda transformar en su cliente. Tiene que estar conectado a través de todas las acciones satélites, como pueden ser redes sociales, email marketing, blogging, marketplace, pauta online y acciones en buscadores. Tiene que llevar tráfico hacia su sitio web. Este es el lugar donde ustedes son los reyes y pueden mostrar la información como ustedes quieran que sus consumidores la perciban. Porque Instagram, Facebook, TikTok, Mercado Libre y el resto de las plataformas no les pertenecen. Y cambian sus algoritmos constantemente, así que no sean rehenes como le pasó hace un tiempo a Donald Trump que Facebook le sacó la cuenta. Así que tengan su propio sitio web, tengan su propia base de datos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen que tener en su sitio? Si captan formularios, un 5% de tasa de conversión. Si tienen un e-commerce, un 1% de tasa de conversión de comercio electrónico. Tengan presente estos estándares. 5% para formularios, 1% para ventas online. Algunos elementos que les pueden servir para ayudar a transferir confianza en su sitio web es lo que yo llamo avaladores de compra. Elementos de un tercero que hablan bien de nosotros. Por ejemplo, fotos o videos, características, detalles, beneficios, servicios, estrellas o puntajes de mis consumidores, recomendaciones, comentarios, testimonios de mis clientes, socios o marcas con las que trabajo, garantías, estos miedos que puedo tener al comprar online, trayectoria, certificados, premios, lo que se les ocurra. Seguramente su sitio web puede tener mucha más información para transferir confianza a un usuario que no los conoce. Piensen en comunicar ideas en las redes sociales, obviamente, para atraer a sus consumidores y utilicen a su equipo para que estas ideas fluyan. Que el community manager no esté aislado de la organización y de la visión del equipo. Piensen en los pilares como comunicar contenido de valor, cómo ustedes pueden ayudar a su consumidor, tanto desde la educación con una información táctica o específica, tal vez pueden entretener con algún video o alguna anécdota, o pueden inspirar con una historia o algún elemento que tengan. Piensen también que su contenido tiene que tener impacto, imágenes buenas, diseños lindos o videos de alta calidad, y por último utilicen a los influencers de su industria, a los referentes que pueden darles un posicionamiento de mercado o que tengan muchos seguidores para hacer llegar su marca a más gente. Vean cómo relacionarse con ellos, cómo colaborar a través de contenido, canjes o tal vez pago de alguna publicidad. Piensen en su vidriera digital que es Instagram donde la gente hoy ingresa y rápidamente se hace una imagen de su marca, planifiquen este contenido previamente, sepan un mes antes qué es lo que van a decir el mes que viene y cómo se va a ver su perfil en redes sociales. Es muy importante porque esta es su vidriera digital. En lo que respecta a lo que es pauta online, no solo importa hacer publicidad en las plataformas digitales como pueden ser Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram o las que sean, sino cómo agarro ese tráfico y lo llevo a mi sitio web y optimizo ese proceso, cómo mejoro la tasa de conversión, pero no tengo que dejar de mirar tampoco el rendimiento de mi negocio, si la inversión que yo estoy haciendo se está transformando en rentabilidad, cómo puedo medir todo ese proceso no solo en el costo de adquisición, sino en la facturación y en el valor del ciclo de vida que deja un cliente en mi negocio durante toda su existencia. Si ese cliente me vuelve a comprar, por ejemplo. En los anuncios, la recomendación que tengo para dejarles es piensen en la creatividad, en la comunicación, pero juntarlo con la segmentación, eso es lo que hace el concepto de relevancia, que es un concepto muy importante a lo largo de todas las plataformas, porque todas las plataformas digitales premian la relevancia. Básicamente, si tu anuncio tiene más interacciones, pagas menos el costo. Por eso, el secreto es asegurarnos de que yo tengo una buena segmentación con una creatividad específicamente apuntada a ellos. Fíjense cómo volvemos al concepto del target y la propuesta de valor específicamente para ese segmento. Y ya, avanzando a las últimas herramientas, el email marketing, que muchas veces no es tenido en cuenta, hoy es muy poderoso, es una de las herramientas más económicas que me permite tener una comunicación directa con la audiencia que me conoce, así que acá aprovechen para tener una base de datos y hacer envíos recurrentes al menos una vez al mes con promociones, piensen activadores para que esos consumidores que tal vez están en su base de datos pero que por alguna razón no les compraron, si les dan un empuje, si les dan una motivación, un descuento, pueden avanzar. Es uno de los canales más rentables y ahora que es el hot sale en Argentina, es uno de los canales que más facturación logra. En lo que respecta a Google Ads, piensen en campañas que representen sus servicios o productos, que puedan tener distintos grupos de anuncios con formas de buscar a esas palabras clave y agrúpenlas de forma específicamente. Fíjense que ahora estoy contando elementos que tienen que considerar que cada uno de estos podría ser una masterclass específica, pero que no quiero que lo dejen pasar y lo tengan presente y que a lo sumo estén atentos a futuras masterclass para desarrollarlos. En lo que respecta a las campañas de Facebook e Instagram, piensen en estos cuatro conceptos de segmentaciones, datos demográficos, sexo, edad, dónde vive, intereses, con qué contenido se interactúa, comportamientos, si interactúa con mis redes sociales y si visita mi sitio web, y también, muy interesante, las bases de datos que puedo lograr. Yo puedo utilizar mi base de datos de usuarios o prospectos para subirla en la plataforma de Facebook Ads y generar audiencias y poder encontrar usuarios similares. En este mismo concepto, seguramente Jonathan va a desarrollar esto que tiene que ver con el tráfico frío y el tráfico caliente de mi marca. Yo tengo un embudo de comunicación y hay gente que me empieza a conocer. Y después hay gente que va a estar más cercana a mí que ya tengo otra segmentación para poder llegar a ellos, como por ejemplo utilizar el remarketing o lookalike y audiencias. Y por último, el tráfico caliente que ya me conoce, ya interactuó con mi sitio y puedo utilizar un remarketing mucho más específico para seguir a esos usuarios que por alguna razón dejaron un producto en el carrito sin comprar. Y por último, si yo tengo un equipo de venta, si yo tengo leads y prospectos que seguir, utilizar un CRM. Esta es una práctica también sencilla. Hay un montón de soluciones en el mercado y esto les va a permitir agrupar todos los contactos en un solo lugar, armar automatizaciones que potencien su equipo y tener reportes y tomar decisiones de todos sus prospectos y áreas de ventas de forma sencilla. Así que, con esto, les agradezco, hablé rápido porque los 30 minutos que tenía, sabía que tenía que apretar. Si alguno quiere recibir este brief completo sobre la marca para que ustedes puedan trabajar en todos estos elementos que charlamos y pensar en las estrategias, me escriben en Instagram Tucci360, Lucho quiere recibir el brief y se los envío. Señores y señores, muchas gracias por la atención. Les dejo acá también mis contactos para que sigamos conversando si desean. Gracias Lucho. Bueno, ahí cuando dijiste, hablaste de la conversión de la tasa de luna del 5%, se generó una catarata de preguntas que ya tenemos anotadas para volver a la parte final y poder hacértelas y se las pueda responder. Así que, hemos tomado nota de todas las preguntas. Encantado. Volvemos en un ratito y ahora le damos el paso a Johnny para continuar con la presentación. ¿Jona? Dale. Bueno, yo, Luciano, si vos me autorizás, me gustaría complementar tu... Me gustaría hacer unas observaciones sobre tu presentación porque mientras te escuchabas yo digo lo que estás diciendo es genial. Sin embargo, me pongo del lado de la audiencia y en todo el ecosistema de videos y de presentaciones y de webinars que hay hoy. Tal vez la audiencia decía uy, pero no me está diciendo qué tengo que hacer. En realidad sí le estás diciendo qué tenés que hacer, pero lo que vos planteaste son cimientos y eso es clave y necesitamos hoy, o sea, esta cuestión de la gratificación inmediata, ¿no? De que te volvés millonario en dos días, de que conseguís 50 millones de seguidores en 24 horas, de que o sea, emprendés y tu empresa exitosa la tenés mañana. Déjame decirte que no existe. O sea, todos los que estén presentes hoy que entren en un video en un grupo de YouTube y vean un loco que tiene una Ferrari y una mansión atrás salgan corriendo. Todo eso es mentira, no existe. ¿De acuerdo? Es trabajo duro y seguir para adelante hasta el resto de sus vidas. Tal cual. Y Luciano mencionó muchas cosas y se las voy a complementar en dos libros. El primer libro de Simon Sinek se llama Empieza con el porqué. Un libro maravilloso, realmente maravilloso, que les va a permitir profundizar en este concepto que transmitía Luciano acerca del propósito de la empresa. Que es clave, porque si ustedes no lo entienden, en la nueva generación de empresas están en un modelo verdulero. ¿Cuál es el modelo verdulero? Lo compro a cinco, lo vendo a diez, la pizera acá, hago cuatro cuentas, y eso no existe más. Porque si no definís cuál es tu propuesta de valor, la gente te va a comprar por precio. Y para no entrar en ese juego, tengo dos propuestas para vos. Uno, si querés profundizar muy profundo, un libro que se llama Generando la propuesta de valor de Alexander Osterwalder, que fue quien creó el método Canvas, que por cierto también Luciano lo mencionó. Pero si quieren profundizar en ese ámbito, porque de nuevo, en 30 minutos uno trata de largar lo que más puede, pero es imposible. Pero, si se quedan un poquito más, yo les voy a dar acceso a dos capítulos del libro, yo escribí un libro que se llama ADN Digital, en las primeras dos partes del libro yo lo coescribí con Jonathan Lloidi, y él habló acerca de cómo definir la propuesta de valor. Porque si no está clara la propuesta de valor, no hay marketing que valga, porque vas a fallar en la comunicación. Entonces, después, por más que hagas email, Google, remarketing, todo lo que quieras hacer, si el mensaje no está claro, fallaste del vamos. Así que, Luciano, me pareció extraordinaria la presentación, realmente, de nuevo, son cimientos, es clave, y la verdad que la gente hoy piensa que las soluciones mágicas están en Google, Instagram y Facebook, y realmente no, el tema es mucho más profundo, pero hay que trabajar. O sea, todo lo que propuso Luciano, implica, por parte de ustedes, horas de trabajo para cimentar, ¿de acuerdo? Para crear cimientos. Después, ahí arriba, construyo, pero créeme que, si querés ser millonario, te va a llevar un par de años, no lo vas a hacer ni este año, ni el año que viene, y posiblemente tampoco el siguiente. Y sabés qué, Jonathan, yo incluso quiero contar, nosotros en algunas empresas que dirijo, este año, repensamos nuestros propósitos, nuestros valores, y yo tenía mucho miedo de trabajarlos con mis colaboradores, porque no sabía si soltar el volante, por así decirlo, y ver qué podía surgir, pero me di cuenta que haciendo eso y dándole la oportunidad a que el equipo contribuya y nutra esa dirección de la empresa, porque una empresa es un cúmulo de personas, entonces, tenemos que estar todos trabajando en la misma dirección, es fantástico, y los resultados que logra maximizan cualquier acción que se puede armar de táctica digital. Bien, hay un libro muy interesante que escribió Vincent Lakiani, que se llama El Buda y el Chingón, ¿no? Todos los mexicanos lo entendieron, el que no es mexicano, cuando un mexicano dice que algo es muy chingón es como que está buenísimo, está eso. Bueno, ese libro... Depende del contexto, Jonathan. Depende del contexto, bueno, perfecto, pero en este caso el libro, la traducción del libro fue en México, así que quedó ese título. Pero ese libro habla acerca de tres niveles de propósito, que tenés el propósito de la organización, el propósito del departamento dentro de la organización, o sea, administración, marketing, ventas, etc., y el propósito de las personas. Con lo cual, si vos alineás esos tres propósitos, tenés una organización orgánica para siempre. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Y yo te aclaro, digamos, nosotros, hace diez años que tenemos esta academia donde la comunidad puede acceder a todos los jueves gratis, porque el propósito que nosotros definimos o que a mí me interesa como director de la empresa es ayudar a los profesionales a mejorar su empleabilidad y su competitividad. Y si yo no pudiera ejecutar este propósito, no podría estar dirigiendo esta empresa. Y por eso estamos todo el tiempo educando y ese es un propósito que a nosotros nos llena el alma y es lo que nos moviliza para seguir ofreciendo esta propuesta educativa. Por lo tanto, además, el propósito te hace feliz y eso es muy importante para cualquier emprendedor. Bárbaro. Bueno, como yo les dije, vamos a hablar acerca de cómo aumentar las conversiones. Díganme si ustedes están viendo en pantalla lo que yo estoy viendo. Se ve. Perfecto. Bueno, vamos a entender lo siguiente. Vamos a suponer que de alguna manera entendieron todo lo que dijo Luciano y empezaron a ejecutar y empezaron a generar tráfico. Acá hay un par de datos claves que tienen que entender. Estadísticamente hablando, en el mundo del e-commerce, al menos esto era un dato prepandemia, post-COVID, no sé cómo se habrán modificado las conversiones, pero estadísticamente, por ahí me tengo que actualizar, la tasa de conversión promedio en e-commerce ronda entre el 2 y el 2,5%. Promedio. Hay sitios web que tienen tasas de conversiones del 0,5 y habrá otros que tienen el 10%. Pero el medio ronda más o menos en el 2,5%. Eso significa que cada 100 visitas vas a hacer dos ventas. El problema es qué pasa con el 98% restante que se va. Bueno, del 98% restante que se va, el 67% no va a volver nunca más. A todo esto, posiblemente ustedes estén generando mucho esfuerzo e invirtiendo en esa generación de tráfico. Con lo cual, acá lo clave es cómo convierto ese tráfico en datos. Eso es lo que vamos a ver en los próximos 30 minutos. Entonces, es importante que entiendan lo siguiente, la siguiente premisa es internet es un constante prueba y error. Con lo cual, cualquier cosa que yo les diga, tómenlo como una hipótesis y la tienen que ir a validar. O sea, yo te voy a decir cosas ahora. Ahora vas a decir, esto que me dijo Jonathan es la clave. No, no es la clave. Esto que te digo yo son cosas que yo he tomado, experimentado, con muchas he tenido éxito, con muchas he fracasado, con algunas supuse cosas y me terminé dando cuenta que me equivoqué. Con lo cual, mi propuesta es prueben, implementen. Y una frase que siempre me encanta decir es vos no sos tu propio target. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cualquier cosa que a vos se te ocurra que digas, ah, esto yo no lo haría. Por ejemplo, yo te digo, poné un pop-up en tu sitio web con una ventana emergente así gigante que diga suscribite. Y hay gente que dice, ah, no, pero yo pido esos pop-ups y los cierro, yo nunca me suscribo. Bueno, lo que vos hagas no me importa. Hacelo y créeme que vas a tener resultados. Y en el peor de los casos, hacelo, probalo y si ves que no funciona, sacalo. ¿Qué problema hay? No hay problema. O sea, probalo. O sea, depende de muchos factores. Entonces, tengan esto en cuenta, ¿sí? Me presento muy brevemente, soy consultor en negocios digitales, básicamente ser consultor en negocios digitales implica que ayudo a las empresas a trabajar en el proceso de digitalización y transformación digital que no es lo mismo, pero en esta charla no lo vamos a plantear. Creé una consultora donde trabajamos entre varias personas ayudando a las empresas, haciendo algunas capacitaciones también. Escribí un libro que se llama ADN Digital para todo el emprendedor que quiere meterse en ese universo. Y bueno, doy charlas y trabajo en esto hace muchos años. Por cierto, alguien en el chat mencionó cómo hacer mailing sin caer en spamero. Por ahí, los que me conocen saben que trabajé casi 12 años en Doppler, que es una empresa de email marketing. Con lo cual, Dani, si estás de acuerdo, creo que podríamos hacer una masterclass hablando acerca del email marketing y cómo poder hacer un mailing efectivo sin caer en spam. Creo que es una temática más que interesante. También Luciano lo mencionó como un elemento clave. O sea, piensen en que el activo digital más importante hoy en día es la base de datos. O sea, una compañía no vale lo mismo si tiene una base de datos a que si no tiene una base de datos. De hecho, hay empresas que se constituyen y se venden solo por la base de datos porque son deficitarias, no generan plata. Pero como tienen una muy buena base de datos, cambia la historia. Entonces, de eso se trata este tema. Entonces, los que quieran acceder a algunos recursos que yo tengo, ejemplo, pueden acceder a mi canal de YouTube donde hablo de muchos videos sobre todos estos temas, los primeros dos capítulos del libro de ADN Digital, podcast donde hablo acerca de negocios digitales y demás cuestiones, pueden leer ese código QR y los va a llevar directamente. Aquellos que estén mirando desde un celular, están en el horno, pero no se preocupen, hacen un print de pantalla, después le mandan esa imagen a algún amigo, después la leen y listo. Y si no, esperen, al final de la presentación les paso el link donde pueden entrar también. ¿Bien? ¿Cómo capturar los proyectos en internet? ¿Bien? Vamos a hablar acerca de esos temas. Entonces, en primera instancia vamos a hablar acerca de la landing page, la mágica y maravillosa landing page. Posiblemente todos ustedes lo hayan escuchado. Voy a hacer una breve introducción para el que no sabe que es una landing page e incluso el que sabe puede que aprenda algo nuevo. Primero, para hablar con propiedad tenemos que identificar que no es lo mismo una página que un sitio. No es lo mismo una página web que un sitio web. O sea, no es lo mismo un libro que una hoja del libro. La hoja es la página y el libro es el sitio. ¿De acuerdo? Con lo cual, una página web es una página la que se imprime, la que estoy viendo en este momento y un sitio web está compuesto por múltiples páginas web. Teniendo eso como concepto empecemos a hablar acerca de la landing page que es una página que tiene tres características. La primera característica es que no tiene menú. El no tener menú es un elemento clave. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el menú es un gran distractor. El menú es un elemento que lleva al usuario a empezar a investigar. Y en el medio estamos viviendo en un momento donde la capacidad de atención de las personas se va limitando. De hecho, no hace mucho se hizo una investigación donde hace 20 años atrás una persona tenía una capacidad de atención de 15 segundos y ahora una persona tiene una capacidad de atención de 8 segundos. ¿Qué significa capacidad de atención? Significa tratar de no pensar en nada y fíjate cada cuánto tiempo te llega un pensamiento nuevo. Es cada 8 segundos. Si es cada 8 segundos estás en un grave problema tendrías que poder resolverlo. Hay muchas técnicas para poder resolverlos hay muchos videos en YouTube al respecto. Pero como todo el tiempo estamos en un proceso de distracción seguramente si ustedes trabajan frente a una computadora se van a dar cuenta que en determinado horario cerca de las 5 de la tarde miran su navegador su browser y encuentran un montón de pestañas abiertas y no están usando todas las pestañas solamente algunas. Eso es un claro signo de pérdida de capacidad de atención porque van saltando un lugar a otro lo dejan abierto se van van haciendo cosas y van saltando un lugar a otro y en el medio no se le pasa solamente a vos le pasa a la mayoría de las personas A mí me parece que se nos colgó Jonathan ¿Ustedes están a ver si me pueden decir si lo perdieron? Sí Sí efectivamente se ha cogeado Bueno vamos a ver si lo recuperamos si no podemos el sitio sin embargo Jonathan ¿Me gustas? perdimos como 20 segundos Ah la flauta ¿Qué fue lo último que dije? Hola mi nombre es Jonathan No mentira No no los 8 segundos y las pestañas Ah perfecto Bueno las pestañas básicamente son un elemento distractor con lo cual lo que deberían considerar es que las landing pages son satélites del sitio web o sea que si yo por ejemplo tengo distintos tipos de productos o servicios y sobre alguno de ellos quiero generar tráfico específico debería trabajar un landing la landing tiene tres características dijimos no tiene menú tiene un único mensaje específico o sea que en esa página voy a hablar sobre un tema puntual y específico y el tercer elemento es que tiene un call to action el llamado a la acción lo que quiero que el usuario haga yo lo que voy a hacer es le voy a mostrar una landing page modelo ¿de acuerdo? fíjense tenemos acá una página no tiene menú acá no hay menú es quiero ver que no, no hay te quedas acá como no hay menú ya reduciste la capacidad de atención de su persona a decir concentrate en lo que está acá adentro lo que está acá adentro empieza a hablar acerca del producto o servicio ahora fíjense número de teléfono grande arriba formulario bien asesoramiento sin cargo y después empezamos a trabajar acerca de la página las características que tiene los medios de pago los componentes de la alarma las funciones que esa alarma tiene algunos servicios o valor adicional ¿de acuerdo? elementos que de pronto pueden llamar la atención o servicios que el usuario los lleva a querer contratar esta página por ejemplo mira lo que sucede en tu casa cuando no estás etcétera entonces esta página obviamente esta empresa tiene muchos productos no solamente para casas para oficinas para locales para un montón de distintos tipos de alarmas también pero acá se enfocaban en una alarma en particular para un tipo de cliente en particular para un tipo de tráfico específico acá déjenme memorear a Paul Fleming Paul Fleming allá por el año 2005 miren cuando Paul Fleming escribió un libro que se llamaba las cuatro F's del marketing online seguramente si googlean las van a seguir encontrando si pueden acceder al libro mejor el libro habla acerca de cuatro F's que no son cuatro P nada que ver y las cuatro F's la primera F es la F de flujo y Paul Fleming define el flujo como el estado mental en el que se encuentra el usuario en el momento de ingresar al sitio web la verdad es que cuando yo lo escuché no entendí un pepino me compré el libro lo leí y no me quedaba clara la idea le mandó un mail a Paul Fleming lo googleé encontré el mail le mandé la pregunta y Paul en aquel momento se ve que andaba muy ocupado me copió la parte del libro que ya había leído me la pegó en el mail me la mandó y bueno no entendí pero tiempo después dando una conferencia repito el estado mental en el que se encuentra el usuario en el momento de ingresar al sitio web y ahí como dicen los mexicanos me cayó el 20 ¿qué es el estado mental? el estado mental se refiere a lo siguiente ¿es el mismo estado mental el de un usuario que está pululando en Facebook a un usuario que está haciendo una búsqueda en Google? ¿se encuentra en el mismo estado mental en el momento de ingresar al sitio web? no los estados mentales son completamente distintos mientras uno está ávido de encontrar la solución a su problema porque está haciendo la búsqueda proactivamente el otro estaba ahí conversando con 5 amigos mirando 4 boludeces riéndose de un video que vio y de pronto le apareció un anuncio y dijo a ver esto clic y entró a la página los estados mentales son distintos lo que significa que el tipo de contenido de la landing page debería variar dependiendo del estado mental en el que se encuentra el usuario ahora para trabajar en ese nivel de performance alguien tiene que estar pensando en estas cosas lo normal es que no se haga nada entonces la realidad es que no es difícil piensa en lo siguiente es ah ok tengo que tener una landing para Google para el tráfico de Google y una landing para el tráfico de email marketing por ejemplo si Jim Rohn decía lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer bien yo les voy a dejar en este código QR nuevamente lo pueden leer después cuando accedan a la presentación ahí abajo tienen la URL si quieren yo hice un video acerca de cómo pueden hacer una landing page gratis con un servicio una herramienta que se llama MailerLite ahí quienes puedan leer el video si no ya saben los que están desde el celular hacen un print de pantalla y ahí van a poder acceder a un video donde van a aprender cómo poder hacer un landing page bien así que los invito y ya que está van a entrar a mi canal de YouTube desde ahí pueden si quieren suscribirse y van a ver un montón de otros videos que por ahí seguramente les puedo agregar un poquito de valor entonces vamos a hablar de herramientas de conversión ya tenemos una landing primer espacio en donde llevo tráfico y ahora empecemos a hablar de uno teléfono el teléfono fundamental el teléfono como lo vieron en la página de Garnet grande arriba arriba grande regularmente los teléfonos están chiquititos abajo cuando no peor en una sección que se llama contáctenos y tiene un número de teléfono también chiquitito abajo y peor aún está el teléfono y si yo desde el teléfono le hago clic así al número no me activa nada lo que significa que el usuario mágicamente tiene que recordar el número o sea en el estado de hoy no te recuerdan nada porque nadie recuerda ningún número irse a algún lugar y llamar por teléfono o sea la muerte en camiseta la parte de la experiencia de usuario la mataste con lo cual que tenés que hacer teléfono clic activa mi teléfono y llamo automáticamente cuando una persona quiere resolver algo rápidamente llama por teléfono nadie en su sano juicio quiere resolver un problema y va a mandar un mensajito por un formulario no no te llaman por teléfono inmediatamente piensen en ustedes cuando quieren resolver algo teléfono llamo averiguo compro se terminó simple bien con lo cual les recomiendo pongan los teléfonos la forma en que pueden acceder a comunicarse peor los sitios web que ni teléfono tienen pero bueno estamos en otra historia ahora si sucede que estás en un estadio donde tu teléfono explota bueno en ese caso si podés sacarlo porque te podés dar el privilegio ahora si vos estás mendigado diciendo necesito tráfico y que suene este fucking teléfono now hace mi caso ponelo grande arriba a la derecha y va a sonar un montón más después formulario el formulario donde en la página de contactos formulario no el formulario tiene que estar visible ¿por qué tiene que estar visible? porque si el formulario está visible es un impacto en la cabeza del usuario donde dice puedo hacer una consulta el formulario regularmente es una instancia donde estoy investigando estoy averiguando estoy viendo a ver de qué se trata y hago mi consulta créeme que si vos pones un formulario visible en todas las páginas del sitio vas a aumentar la tasa de consultas ¿por qué te lo digo? porque es lo que le digo a la mayoría de mis clientes todos muchos lo hacen no debo decir todos y la realidad es que aumentan la tasa de conversión con lo cual hacelo probalo y vas a ver que vas a recibir mayor cantidad de consultas ¿sí? otra opción es el chat el chat yo le hice una entrevista a Patricio de la empresa Snappy Labs donde tienen un chat y acá en el mundo de los chats tenés dos tipos de chat tenés el chatbot el chat automatizado o después tenés el chat donde tenés gente atrás consultando déjame decirte que estadísticamente hablando los chats aumentan la tasa de conversión hasta en un 300% o sea un 300% es un montón un montón un montón entonces si querés aumentar la tasa de conversión pon un chat hay chats súper baratos hay chats medianos y hay chats carísimos todo va a depender del estadio en el que se encuentre tu empresa y en qué momento hacerlo ahora créeme que si vos pones un chat vas a aumentar la tasa de conversión un montón después Whatsapp seguramente ya vieron en un montón de lugares el botoncito de Whatsapp en las páginas con lo cual no debo decir los que lo agreguen muchos de ustedes seguramente ya lo agregaron los que no lo agregaron lo pueden agregar ahora ojo no hace mucho entré en el sitio web de una empresa que se llama Archivos Activos y tenía el botón de Whatsapp y el chat juntos todos se pisaban entre ellos o sea cuando apretabas el botón no sabías si te ejecutaba Whatsapp se abría el chat era todo horrible que no les pase lo mismo que Archivos Activos si ponen las dos cosas me la ponen arriba el otro más abajo y analicen antes de tomar todas estas decisiones que yo les estoy planteando pueden hacer todas o tomar solamente algunas pero antes de hacer cualquier cosa analicen la mayor cantidad de tráfico que reciben ustedes la tienen desde dispositivos móviles o la tienen desde la versión mobile porque si la tienen desde dispositivos móviles ojo la experiencia de usuario mobile porque lo normal hoy en día es que los diseñadores webs diseñan primero desktop y después mobile o el mobile cae como cae bueno en realidad hay una técnica que se llama mobile first o sea primero hago un diseño mobile y luego hago un diseño desktop ahora eso va a depender de tu tráfico con lo cual anda a tu analytics mirá el tráfico que vos tenés fijate te vas a la parte creo que es comportamiento comportamiento tecnología y ahí te va a decir cuánto tenés mobile y cuánto tenés desktop y si no tenés analytics estás un poco complicado empieza a ponerlo ¿sí? sigamos entonces repasamos brevemente call to actions call to actions es llamado a la acción es lo que quiero que el usuario haga número de teléfono formulario visible en todas las páginas chat online que puede ser automatizado o no va a depender si tenés gente sentadita ahí o no y botón de whatsapp eso como elementos claves ¿sí? obviamente en el medio el mensaje el copywriting ¿sí? justamente el otro día leía un artículo ¿tengo tiempo? a ver tengo cinco minutos leía un artículo acerca de un escritor del New York Times que se cansó de que no valoraran su trabajo entonces él dijo yo les voy a demostrar qué tan importante es mi trabajo entonces compró una banana un plátano de plástico que salía 30 centavos de dólar lo publicó en eBay y le armó una descripción con una historia fantástica que involucraba a seres extraterrestres y la cuestión es que terminó vendiendo la banana en 70 dólares o sea una tasa de rentabilidad de 6.300% para demostrar que no era casualidad para demostrar que no era casualidad lo que sucedió esperen que tengo que enchufar algo acá perdón esas son cosas que pasan en el home office denme un segundo ya estamos ¿eh? ahora sí ahora activame la cámara ahí estamos perdón entonces les contaba acerca de se rompió todo se te ve todo blanco si, si, si ahí lo arreglo ¿estás en el cielo? yo no estoy casi casi me convierto en ángel bueno ya lo arreglamos ya lo arreglamos no desesperen bueno mientras mientras arreglo esto les cuento la historia del tipo este del New York Times entonces lo que hizo lo que hizo después de haber comprado digamos ahí me ven mejor ¿no? sí, ahí está bien bien después de haber vendido esa banana en 70 dólares dijo esto no es casualidad entonces para demostrar que no era casualidad compró un montón de otros productos desde un cenicero hasta una pelota de béisbol y lo empezó a publicar con descripciones únicas bueno el tipo llegó a vender cosas casi hasta absurdas por valores de mil dólares y más ¿qué deja en evidencia esto? esto deja en evidencia la importancia del del copywriting de escribir bien lo que se vende ¿bien? y si quieren yo sigo a un sitio a un flaco que se llama Carmelo Beltrán en Copimelo.com tiene una sección que dice Academia y tiene un montón de cursitos gratuitos de copywriting que están buenísimos así que si quieren aprender un poquito de eso pueden ir ahí por allá se dan una vuelta y si los saludan me dicen que van de mi parte así que bueno y vamos al último método el método un método que se llama Lead Magnet Lead Magnet presten atención a lo siguiente les voy a contar una situación que muy posiblemente todos ustedes hayan vivido si a alguien nunca le pasó lo que mira somos 364 personas en este momento si lo que voy a describir ahora a alguien nunca jamás le pasó le pido que por favor digan en el chat a mí no me pasó ¿bien? ahora la situación es la siguiente están buscando información sobre algún producto o servicio o algo que tienen que resolver pero no inmediatamente lo tienen que resolver en un futuro no muy lejano pero resulta ser que tenían tiempo entonces empezaron a buscar información ahora y encontraron un sitio encontraron y dijeron uy esto está bueno uy esto me va a servir ¿de acuerdo? y dijeron acá me dieron cuando tenga que resolverlo voy a volver a este lugar ese fue el pensamiento resultó ser que cerraron la página siguieron avanzando pasó su vida y llegó el momento en donde efectivamente necesitaban acceder a la información que ya habían encontrado y empiezan a buscarla y ahí aparece una parte mágica empiezan a preguntarse ¿cómo era el sitio? ¿cómo fue? ¿lo encontré en Google? ¿qué palabra clave había usado? y empiezan a buscar ahí como unos nabos o por ahí dicen ah no 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 lo había encontrado en el lo vi lo vi en el feed de Facebook Iván encontrar algo en un feed de Facebook es casi absurdo buscarlo incluso cuando no se meten en el perfil de alguien o dicen ah no no me lo mandaron por Whatsapp y vas a Whatsapp y la muerte también o usás tu mail como buscador y decís ah no no era por mail ¿cómo se llamaba? y te vas al historial de mails la muerte también y a mí me encanta el mejor de todos es el que dice no no yo uso favoritos los que usan favoritos son geniales porque el que usa favoritos guarda todo en favoritos con lo cual en el momento que va a buscar algo en favoritos hace clic y se despliega la sección monstruosa de favoritos y aparte lo que le pasa es que encuentra cosas que dicen ah guardé esto y se dispersa el boludo porque encuentra algo que no se acordaba que había guardado y ya no lo encontró con lo cual inició el proceso de búsqueda de nuevo y terminó accediendo a algo distinto de lo que había encontrado originalmente por favor si a alguien nunca le pasó esto que me diga a mí nunca me pasó al resto de los mortales posiblemente nos haya pasado con lo cual eso es lo que le pasa a un usuario promedio ¿de acuerdo? para que eso no les pase a ustedes porque ustedes son la empresa que están del otro lado mientras al resto de los humanos les pasan esas cosas para resolver ese problema existe un método que se llama lead magnet el lead magnet ¿qué propone? propone crear un contenido ¿sí? un magnet un imán algo que va a hacer aquel usuario en la instancia anterior a querer hacerte una consulta o a dejar un dato o algo le vas a ofrecer un contenido el contenido puede ser un video puede ser una masterclass puede ser un ebook puede ser un white paper puede ser una infografía puede ser lo que quieras con lo cual el usuario ahí como se va a descargar un contenido que para él es de valor te va a dejar su mail por ejemplo ¿no? entonces vos ya tenés el mail del dato y con lo cual como ya tenés el mail del dato con lo cual demostró interés voy a dar un breve ejemplo ¿no? para decir che pero como no entiendo vamos a imaginar que alguno de ustedes vende por ejemplo es abogado entonces como es abogado abogado corporativo ponele entonces como sos abogado corporativo alguien entró a tu sitio de abogado corporativo vio tu servicio y demás pero todavía no quiere hacer una consulta pero vos no querés que se vaya y se olvide recordemos el 67% del tráfico que se va no vuelve sin embargo que de pronto aparece un pop-up ahí y dice descargate los 5 tips de cómo organizar el sistema de administración de no sé qué algo del derecho corporativo del pepino y vos decís opa esto puede estar interesante entonces dejas el mail te descargas el contenido él accedió a tu mail como accedió a tu mail ahí tenés que entrar en una nueva táctica que se llama lead nurturing el lead nurturing es un proceso por medio del cual acompañas el proceso de decisión de compra del usuario aumentás tu base de datos drásticamente y le empezás a generar valor si quieren yo armé un video de 15 minutos hablando específicamente del lead nurturing se meten en mi canal de youtube y lo buscan ahí y tienen un montón de información adicional así que bueno eso es todo lo que tenía para el día de hoy si leen este código QR ya conocemos todos el método pueden acceder a descargarse los primeros dos capítulos del libro ADN digital donde en esos primeros dos capítulos van a hablar habla específicamente acerca de la propuesta de valor cómo armar una propuesta de valor creo que como dije al principio de esto si no tienen bien en claro cuál es la propuesta de valor de su empresa cuál es su ventaja competitiva la gente le va a terminar compitiendo por precio van a comprar al mismo producto o servicio voy a comprar el más barato y si ustedes no quieren competir por precio definan una buena propuesta de valor comuníquenla bien y sin lugar a dudas van a tener un caso exitoso así que bueno por último hay último código QR ahí ya van guardando todas estas ventanitas después trabajan en eso ahí van a acceder a muchos recursos míos así que bueno eso es lo que tenía por hoy Dani gracias Johnny tenemos también dos millones de preguntas volvemos en un ratito para hablar con Luciano y contigo vamos a pasar al taller de LinkedIn vamos a hacer una experiencia interactiva con la audiencia te agradezco mucho tenés muchas felicitaciones bueno ya estarás viendo el chat por tu presentación muchísimas gracias así que les voy a compartir mi pantalla y primero les voy a mostrar cómo les va a llegar el diploma de esta masterclass para que visualicen si vamos a mandar el video Agustina después vamos a voy a compartir mi pantalla y lo primero que les voy a mostrar acá nosotros además de Social Me tenemos una segunda marca que se llama Escalab a través de la cual ofrecemos todo tipo de capacitación en tecnología desarrollo de software etc les va a llegar un correo que se llama en el asunto dice Escalab Academy le otorgó un nuevo distintivo van a ver el distintivo de una forma chiquita acá donde dicen detalles van a ir a esta página esta landing page donde está toda la metadata de todo lo que aprendieron en este evento en mi caso dice Speaker pero en el caso de ustedes van a ser participantes lo que yo quiero que hagan cuando reciban este mail es que vengan al botón de share de compartir y acá pueden compartir con las redes sociales y pueden acá imprimir y descargar el diploma pero en la sección de Linkedin lo que pueden hacer es compartir esta insignia y este diploma en el perfil de Linkedin se abre esta ventana que prácticamente ya está completa si quieren pueden manualmente cambiar Escalab Academy por Social Me da lo mismo pero lo pueden hacer manualmente y ponen guardar cuando guardan esta insignia lo que hace el sistema es automáticamente se los agrega a su sección de certificaciones y entonces cuando una persona viene a esta o un reclutador o están buscando trabajo ustedes ya van a tener acá la masterclass que hicieron y si alguien hace clic en credencial va a poder ver qué es lo que aprendieron en esta en esta masterclass igual en el correo que les vamos a mandar va a llegar todo también todo explicado pero quería que lo vean que lo puedan ver ¿sí? entonces bueno por un lado tenemos el tema de la insignia y el diploma y después les vamos a mandar un segundo correo donde van a poder ver el video de esta charla entonces vamos a trabajar sobre mi perfil de linkedin ustedes lo que están viendo acá es mi perfil gratuito como el que tienen ustedes cualquiera de ustedes pero yo como tengo la licencia de Sales Navigator paga voy a abrir mi plataforma comercial de Sales Navigator siempre me interesa diferenciar la metodología de la tecnología ¿sí? porque la tecnología no nos resuelve nada lo que nos resuelve el problema de cómo vender más y cómo conseguir nuevos clientes es la metodología que se llama social selling que dice algo que es fácil de entender pero muy difícil de hacer lo que dice la metodología es que yo en lugar de vender en forma fría tengo que construir vínculos construir relaciones que tengan un valor para mi vida profesional y como consecuencia de la construcción de esa relación y de ese vínculo sí voy a poder conseguir nuevas ventas ¿sí? con lo cual esto nos lleva a un paradigma muy distinto porque yo no puedo escribirle cualquier cosa a una persona ¿sí? yo cualquier cosa significa por ejemplo si a mí me escriben y me dicen hola Daniel tengo este producto soy el director comercial de tal empresa quiero tener una cita con vos porque quiero mostrarte cómo te podemos ayudar en tu negocio ese mensaje que me llega 50 veces por día no solo no lo leo o no lo contesto sino que además voy a bloquear a esa persona de mi red de contactos porque lo último que quiero en mi vida es un vendedor lo último que queremos todos en nuestra vida es un vendedor alguien que solo me quiera vender lo que queremos en nuestras vidas y relacionado también con la capacidad de atención que mencionaba Jonathan es gente que nos agregue valor gente que nos genere empatía que sea emocionalmente atractivo estar relacionado con esa persona entonces esto me obliga y la metodología de social selling nos da un montón de herramientas para entender qué cosas tengo que hacer en esta plataforma para poder empezar a construir un vínculo a construir relaciones positivas crear una comunidad y a partir de ahí crear nuevos clientes nosotros estamos dando distintos programas de capacitación en Linkedin obviamente esto lleva muchas horas y les voy a mostrar dos aspectos fundamentales de la plataforma de Science Navigator quiero ver si podemos trabajar con ustedes lo que estoy viendo acá es un muro un feed de un muro pero a diferencia del muro que tengo en la versión gratuita yo acá solamente estoy viendo la actividad de los prospectos que yo a lo largo del tiempo fui guardando como interesantes con lo cual acá lo que veo es una segmentación y estoy viendo solo el contenido de las personas que a mí me interesan de toda mi red de contactos estoy viendo solamente los que me interesan ahora si yo voy al buscador que parece algo simple pero yo llevo 10 años haciendo esto y todos los días aprendo algo nuevo tengo la forma de empezar a prospectar quiero construir una audiencia para mi negocio hay muchas formas de construir una audiencia para empezar a prospectar nuevos clientes yo les voy a recomendar la que a mí más me gusta que es empezar a buscar por cargo es decir yo puedo buscar yo bueno mi potencial cliente o dentro de mi potencial cliente el tomador de decisión quien es un director de marketing un director comercial es decir a quien le gustaría a ustedes buscar para un producto o un servicio que ustedes tienen y que están vendiendo cuál es el el tomador de decisión que ustedes querían querrían encontrar y después vamos a ver cómo mejoramos y perfeccionamos esa búsqueda ustedes me pueden decir por el chat si quieren buscar un director de marketing un director de contenido un director de comercial un director de compras un director de sistemas cuál es el que el tomador de decisión que ustedes buscan para prospectar nuevos clientes no sé si ahí me pueden me pueden decir de la empresa que tienen qué producto venden y qué clientes quieren buscar y qué quieren que hagamos por el ejercicio para ver el ejemplo ¿sí? ok sí pero necesito que me digan los cargos o sea dentro de esas dentro de esa industria o de esos productos que ustedes quieren vender qué tipo de personas quieren buscar ¿sí? con qué cargo bueno ingeniero de sistemas no es un cargo es una profesión bueno vamos a ver vamos a ver el ejemplo de Eduardo Orellana que me dice un CMO que es un director de marketing ¿no? entonces yo acá encargo puedo poner la palabra CMO ¿sí? puedo poner marketing fíjense que cuando yo pongo marketing ya LinkedIn me da un menú de diferentes roles dentro del marketing a mí no me gusta usar el menú de LinkedIn a mí me gusta trabajar más con palabras claves porque no todas las personas cuando crean su perfil ponen su cargo de la misma manera aunque sean lo mismo algunos ponen director de marketing otros ponen gerente de marketing otros ponen coordinador de marketing otros ponen responsable de marketing entonces yo no me puedo casar con ninguno de esos pongo marketing entonces lo que va a hacer LinkedIn me va a buscar todos aquellos perfiles que en su descripción de cargo tengan la palabra marketing o tengan la palabra CMO o puedo poner director o puedo poner gerente ¿sí? pero por ejemplo si quiero que no me aparezcan en mi prospección cargos que no tengan poder de decisión como por ejemplo asistente ¿sí? lo que puedo hacer es pasando el cursor por arriba asistente negativizar la palabra para que esos me los excluya ¿sí? acá tenemos un ejemplo lo podríamos perfeccionar mucho más pero fíjense que acá LinkedIn ya me dice que hay 26 millones de personas en la red que tienen estos cargos obviamente todavía no puse una ubicación geográfica entonces lo que voy a agregar ahora es una ubicación ¿sí? puedo poner un país puedo poner México ¿sí? que ya me dice que hay 900.000 puedo agregar Argentina y puedo agregar vamos a ver Colombia ¿sí? entonces elijo tres países puedo segmentar de muchas maneras ya de esos 26 millones bajé a un millón voy a poner buscar porque lo que hace el buscador es me empieza a mostrar ese millón de personas que es una una audiencia demasiado grande para gestionar pero el buscador que yo estaba manejando recién ahora me aparece compactado a la izquierda con lo cual yo ahora puedo ir perfeccionando esta búsqueda para micro segmentar y armar grupos más chicos que yo pueda manejar imagínense si yo tuviese que escribirle a un millón de personas no podría hacerlo en años entonces supongamos que quiero seguir segmentando este grupo y voy a poner acá no voy a poner empleados ¿no? es decir bueno yo quiero de no quiero cualquier tipo de empresa quiero empresas que tengan más de 10 mil más de 5 mil más de mil entre mil y 10 mil empleados ¿sí? con lo cual esta búsqueda ahora pasó a 280 mil resultados ¿sí? entonces digo bueno también sigue siendo una audiencia grande podría seguir mejorando esta segmentación por ejemplo podría tomar digamos separar a esta audiencia en contactos de segundo grado ¿por qué? porque los de primer grado ya son contactos míos yo ya les puedo escribir pero estos que son de segundo grado que ya son 60 mil que están en México Argentina y Colombia porque yo podría podría sacar Argentina podría sacar Colombia me quedo con México y de 60 mil ¿sí? ya bajé a 37 mil ¿sí? entonces me empiezo a tener audiencias más chicas que me permitan prospectar de una manera más eficiente ahora bien tengo 37 mil contactos que forman parte del target de tomadores de decisión que yo quiero contactar ¿no? entonces fíjense que acá tengo a esta persona que se llama Mirenchu Rodríguez gerente de compras del Palacio de Hierro para los que están en México saben de qué se trata para los que no es una de las tiendas de lujo más importantes de México si yo guardo a este a este lead en una de mis listas que ya cree a partir de este momento todo lo que esta persona empiece a a publicar a comentar me va a aparecer en el feed inicial que yo les mostré al inicio este es el momento en el que empiezo a trackear a esta persona y además me dice posibles clientes relacionados y parecidos a esta persona es decir el algoritmo de LinkedIn de inteligencia artificial me empieza a generar otros tipos de insight que son interesantes y que yo podría querer este querer hacer lo interesante que tiene que tiene estas búsquedas que yo las puedo guardar estas búsquedas y por qué es importante guardarlas porque LinkedIn lo que hace el algoritmo es que cada vez que encuentra perfiles nuevos que hacen match con esa búsqueda que yo hice en el pasado me los agrega automática en esta búsqueda y lo que estoy yo viendo acá es un montón de búsquedas que yo tengo guardadas pero acá donde dice nuevos resultados en verde LinkedIn me está diciendo todo lo que encontró en la última semana de perfiles que yo no había encontrado en la búsqueda inicial pero que ahora sí forman parte de la búsqueda ¿por qué? porque son perfiles que cambiaron de empleo y cambiaron de rol y entonces sí ahora me incluyen me están en la búsqueda porque se crean un perfil que antes no tenían por distintos factores ahora sí forman parte de mi búsqueda y puedo ver entonces por ejemplo en esta en esta búsqueda que dice PR LinkedIn me dice tenés 13 personas nuevos que la semana pasada no tenía y ahora los puedo ver ¿sí? entonces acá tengo digamos prospectos que antes no había encontrado y que yo ya tengo entonces hago una búsqueda es decir creo una audiencia la guardo y ya LinkedIn se ocupa de actualizármela automáticamente ¿sí? ahora bien si yo voy al perfil de esta persona a diferencia del perfil que yo puedo ver en la versión gratuita empiezo a ver un montón de información relacionada a este perfil me dice quién de mi red me lo puede presentar me empieza a decir posibles clientes recomendados que tienen características parecidas a este perfil ¿sí? que yo podría empezar a guardar entonces empiezo a tener un montón de información alrededor de esto si por el contrario mi búsqueda la hubiese hecho por empresa ¿sí? por ejemplo si voy al Palacio de Hierro que es una tienda de lujo una característica interesante que es bastante nueva es que LinkedIn te empieza a armar el organigrama de esa empresa con lo cual yo ya puedo empezar a mapear todos los stakeholders de esa organización y arm más allá de que de que LinkedIn ya me está dando un primer organigrama yo acá tengo a la izquierda potenciales personas que me gustaría agregar al mapa de organigrama de esa empresa entonces hay muchas empresas B2B que buscan que les interesa buscar por empresa porque dice bueno yo quiero prospectar tengo 20 empresas que tengo que tengo que a las que le tengo que vender y quiero ver cómo mapeo a todos los tomadores de decisión de esas empresas ¿sí? entonces puedo buscar por persona puedo buscar por empresa lo puedo hacer de esas distintas maneras con lo cual ¿qué conclusión llegamos con esto? bueno la tecnología es muy potente me permite crear audiencias de manera muy rápida son audiencias muy numerosas y por lo tanto yo no puedo hacer lo que hacen en general todas las empresas que es empezar a escribirle a todos porque tengo el dato si acá lo importante no son los datos lo importante son los vínculos que vamos a construir con esas personas y para eso tenemos que tener una estrategia de contenido una estrategia de branding personal tenemos que trabajar junto al equipo de marketing para entender cómo cuál va a ser esa estrategia de abordaje tengo que poder darle seguimiento a los contenidos que esa persona publica para poder comentárselo para empezar a generar esa empatía y tengo que tener una estrategia para empezar una conversación yo siempre digo que empezar una conversación nueva con un prospecto que no te conoce es como aquellos duelos que se hacían en el Far West que vemos en las películas viejas donde dos personas caminan de espalda y de repente se dan vuelta y se disparan uno muere y otro sobrevive esto es lo mismo ¿por qué? porque si yo escribo mal un correo esa persona no solo no me va a contestar sino que se va a enojar conmigo y con mi marca y eso es la muerte básicamente porque nosotros no podemos por eso hay muchas empresas que venden el servicio de prospectar en LinkedIn que te dicen bueno acá tenés 50 leads nuevos pero lo que no te están diciendo es que para conseguirte esos 50 leads nuevos mataron a 2.500 ¿sí? porque prospectaron en frío porque no hicieron los deberes porque no tuvieron una estrategia de social selling ¿sí? entonces esto es uno de los temas interesantes es decir bueno ¿podemos prospectar rápido? ok pero ¿qué tenemos que hacer para poder lograr esa empatía y construir esos vínculos? una estrategia comercial B2B o B2C a través de un medio digital como LinkedIn tiene una curva de espera y de aprendizaje que si tenemos la capacidad de entenderla y de pagarla vamos a tener grandes resultados ¿sí? yo llevo más de 10 años prospectando con LinkedIn y me he dado cuenta como la rueda empieza a girar después de 3 o 4 meses y aquellas personas a las que le regalaste algo con la que fuiste importante empiezan a llamarte para contratarte para comprarte sin que vos le vendas nada y ese es el arte de vender online no venderles a los clientes sino hacer que los clientes te compran y para eso esta herramienta es muy potente el otro aspecto de todos los aspectos que podemos ver en LinkedIn que a mí me interesa mucho es lo que se llama Smart Links ¿sí? Smart Links para que se entienda fácil es una empresa que LinkedIn compró y la convirtió en un botón ¿sí? eso es básicamente cómo llegó Smart Links a la plataforma de Sennel Gator lo que hace Smart Links es que me permite crear N cantidad de Landing Page ¿no? a la cual yo les puedo alojar distintos tipos de documentos con Smart Links yo dejo de usar para siempre los archivos adjuntos ¿por qué? por ejemplo yo estoy creando un Smart Link una Landing Page que se llama cotización cotización para Coca-Cola ¿no? y acá ¿qué voy a agregar? puedo agregar archivos ¿sí? de todo tipo PDFs Word etcétera lo que ustedes quieran ¿sí? voy a agregar cualquiera que yo tenga este acá agrego puedo agregar más de uno puedo agregar por ejemplo además de un documento en un sitio web y le puedo poner acá visita nuestra página y acá le pongo nuestra página punto digital ¿no? le agrego y acá voy a tener dos documentos podrían ser tres lo interesante que tiene este Smart Link es que me crea este voy a bueno acá lo cree y lo que me crea es una URL que yo le voy a compartir a mi cliente cuando le mande una cotización o cuando le mande información de producto o las dos cosas le mando este Smart Link este hipervínculo y lo que tiene bueno este hipervínculo es que yo lo puedo editar todo el tiempo le puedo cambiar los documentos que hay ahí adentro le puedo actualizar los precios le puedo agregar más información de producto le puedo agregar más videos pero el link nunca va a cambiar el cliente no va a tener que ser notificado de que se actualizó ahora bien ¿por qué es importante este Smart Link? porque cuando uno le manda este Smart Link a una persona cuando esa persona hace clic en ese Smart Link me llega un correo como este que me acaba de llegar hace unos segundos que me dice bueno este no tiene perfil de LinkedIn vamos a agregar alguno que tenga porque no todos tienen perfil de LinkedIn pero quiero mostrarles un ejemplo acá como el de Pablo no sé si está presente acá pero Pablo leyó hizo clic en un Smart Link y me llega un mail que me dice Pablo está mirando tu documento en este momento y eso es muy interesante porque eso puede pasar un día después de haberse lo mandado o tres meses después de haberse lo mandado entonces ahí puedo empezar a tener la trazabilidad y la temperatura de la relación con mi cliente entonces cuando esto pasa tres meses después una semana después bueno yo ahí tengo la capacidad de reaccionar si mando un archivo adjunto estoy a ciegas no sé si lo está viendo o no lo está viendo si me está mintiendo o no me está mintiendo y por lo tanto puedo ir a ver no solo saber que lo estuvo viendo sino que además me dice LinkedIn obviamente me da el perfil de LinkedIn de la persona que lo está mirando y me dice que lo vio el documento 21 segundos este documento este es un video por eso lo vio lo vio ahí y seguramente se fue a YouTube a verlo pero si fuesen documentos este me dice hasta cuántos segundos vio cada página de ese documento con lo cual si yo mando una cotización que tiene 10 páginas y veo que en la página uno vio cero segundos dos segundos tres segundos y llegó a los precios y se quedó tres minutos bueno ahí me estoy dando cuenta de también a qué le prestó atención y a qué no le prestó atención ¿no? entonces esos son insights muy interesantes y finalmente lo más interesante es que si tu contacto que recibió este Smart Links lo comparte con personas que tú no conoces también te va a llegar un mail de esas personas que hicieron click en ese link con lo cual empezás a tener un mapa de todos los tomadores de decisión que están mirando esa información según la metodología de Social Selling el promedio de personas que toma una decisión es de 4.4 personas es decir que si yo le mando una cotización a una persona hay otras 3.4 personas que también van a decidir por esa contratación con lo cual si yo empiezo a saber quiénes son esas 4.4 personas gracias al Smart Link que me está diciendo quién está leyendo el documento puedo empezar a hacer una estrategia de Social Selling con eso nosotros el sábado durante tres sábados vamos a hacer un taller de LinkedIn de todo esto para los que estén interesados después me comentan y le mandamos la información si la versión bueno acá Marta pregunta si tenés la versión gratuita obviamente todo esto no lo podés hacer la metodología de Social Selling es conceptual se puede hacer con cualquier red social no solo con LinkedIn que básicamente nos dice no vendas construye relaciones y vínculos eso es conceptual esa es la forma en que no tenemos que que tenemos que pensar la forma de vender ahora lo que sucede es que LinkedIn es la única empresa que desarrolló una plataforma especialmente para esta metodología que se llama Save Navigator ¿sí? que vale que ustedes pueden decir bueno es cara vale 100 dólares por mes es hiper hiper barata para los resultados que se generan acá ¿sí? entonces después bueno yo les pasé un link para que tengan para que puedan agendar un Zoom conmigo y ver cosas más en detalle pero estos son los dos grandes temas que quería mostrarles de lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías y con otras tecnologías porque también hay herramientas de automatización para LinkedIn que te permiten mandar masivamente mensajes lo cual es muy delicado y nos permite y hay que trabajarlo con cuidado también hay por ejemplo una herramienta que se llama Crystal que se las recomiendo la prueben que es un plugin que se instala en el perfil de LinkedIn de cada uno de ustedes y te permite y te genera un reporte un estudio psicológico del perfil psicológico de tu prospecto comparado con tu perfil psicológico hace una comparación de compatibilidad emocional y psicológica entre yo que quiero vender y la otra persona la que quiero que me compre y me dice cómo le tengo que escribir cómo le tengo que hablar etcétera tenemos muchos clientes que han reorganizado la fuerza de ventas con los prospectos en función de la compatibilidad emocional y psicológica porque se dieron cuenta de que muchos vendedores fallaban en el cierre de la venta porque chocaban sus personalidades entonces todo esto y yo dice bueno ¿por qué están saliendo todas estas tecnologías que cada vez me generan más insight de mis prospectos? bueno porque el comportamiento de los consumidores ha cambiado radicalmente más aún con la pandemia y tenemos que entender cómo se comporta nuestra audiencia para entender cómo tenemos que poder venderlo así que bueno esto es lo que yo le quería comentar respecto a lo que se puede hacer con social selling les dejé un un link para que se puedan agendar una reunión con nosotros si se quieren si se quieren conectar y ahora vamos a pasar a las preguntas si zona tan hueve del cielo ahora sí ahí está volví volví no sé no sé por qué se me me tiraba debería reiniciar la máquina hace mil años que no la reinicio bueno tenemos muchas preguntas con lo cual les voy a hacer una propuesta que es muy simple que es responder rápido le hago una pregunta a cada uno pero tienen que ser respuestas cortas y concretas para que podamos tratar de satisfacer todas las preguntas yo antes antes dejame les voy a pasar acá por el chat les acabo de pasar un link ese link les va a permitir acceder a un grupo es mi comunidad en Whatsapp y también se las pasé ahí en Telegram en esa comunidad ahí yo puedo escribir yo solo o sea todo lo demás no escriben es como una especie de newsletter pero no es un newsletter y lo creé porque siempre antes tenía un blog entonces siempre que encontraba algo para compartir lo mandaba en el blog pero ahora es como que la dinámica es más rápida entonces siempre que encuentro algún tip una herramienta un video algo que digo esto está buenísimo lo comparto por ahí y bueno el que le interesa va y lo lee y el que no no hay problema y la última es un mensajito no es algo que molesta mucho así que se los dejo los que quieran sumarse bienvenidos y los que no no hay problema bueno vamos rápido con la primera pregunta para Lucho bueno fueron varias preguntas al mismo momento cuando mencionaste lo del 1 y el 5% Adriana dijo no me queda claro Andrea dice el 5% convertido en ventas del total de los ingresos pregunta y Susan dice ¿por qué debe ser un 5% de conversión en formularios? ¿hay algún estudio al respecto? Lucas pregunta la tasa de conversión son sugerencias basadas en qué estadísticas bueno son varias preguntas en una pero todas tienen que ver con esas dos tasas de conversión que habías mencionado total la primera métrica que voy a traer es la tasa de conversión de comercio electrónico la Cámara Argentina de Comercio Electrónico a través de su estudio anual sacó en su último estudio que la tasa promedio de todos los e-commerce en Argentina es del 1% obviamente también como decía Jonathan puede haber más puede haber menos pero un 1% es algo estándar de mercado que yo tengo un e-commerce cada 100 tengo que vender uno si estoy empezando un 0,5 te dirá que está bien hasta que logres solidez en tu e-commerce y en tu tráfico si tenés incluso mejor upselling bueno podés lograr más de 1% ¿qué significa este 1%? que cada 100 usuarios uno te tiene que comprar ese porcentaje es en base a las visitas o sesiones totales en tu sitio web y agarrándome la otra métrica que es el 5% en formularios la verdad es que ahí no tengo un estudio sino que se lo transmito desde la experiencia de haber trabajado con más de cientos de marcas en estos 15 años que trabajo en marketing digital si ustedes tienen un formulario apunten a que de cada 100 usuarios al menos 5 completen este formulario y como decía Jonathan si tenemos un chatbot si tenemos un botón flotante de Whatsapp si tenemos un chat visible que era atendido por un humano eso ayuda a aumentar la tasa de conversión y ese 5% es el objetivo que nosotros nos ponemos en nuestra agencia cada vez que tenemos una campaña de generación de leads o prospectos 5% de todos los usuarios es lo que queremos generar en prospectos perfecto gracias Lucho la otra pregunta para Jonathan bueno primero un tema con los libros hay muchos que me preguntaron si podrás compartir el nombre de los libros cómo podemos tener acceso a los dos capítulos del libro de Jonathan ¿qué tenés para decirme con eso? perfecto bueno a ver primero yo mencioné varios libros uno de los libros que mencioné es Empieza por el porqué de Simon Sinek otro libro que mencioné fue la propuesta de valor generando la propuesta de valor de Alexander Osterwalder Alexander como suena Osterwalder con W si lo googlean Google se los va a corregir si se equivocan no hay problema los dos capítulos del libro miren ya mismo les estoy pasando un link en este link van a encontrar un botón que dice descargar libro ADN digital de ahí se van a poder descargar los primeros dos capítulos del libro bueno y creo que no hablé de ningún otro libro bueno ahora igual seguramente nos van a hacer recordar vamos a pasar a la otra pregunta para Lucho dice Rocío ¿cómo poder dar valor a negocios que son de primera necesidad y si están ligados al entretenimiento? de primera necesidad y están ligados al entretenimiento sí para Lucho para Lucho vamos una y una y pero ¿cómo el entretenimiento es primera necesidad? me encantaría saberlo es lo que también me pregunté pero bueno asumamos que es primera necesidad y tiene un factor de entretenimiento ¿cómo agrego valor? perdón me están diciendo que lo leí mal dice que no son de primera necesidad ah que son de entretenimiento bien Luciano dale dale con todo bueno bueno a ver hay marcas líderes en industrias como el ejemplo de Netflix o Amazon Prime son entretenimiento y tienen propuestas muy específicas ¿cómo agrego valor? voy al principio de mi conversación en donde tengo que pensar en el propósito ¿por qué existo? ¿qué es lo que quiero lograr? ¿cuál es mi aporte en el mundo? ¿por qué? ¿qué es lo que quiero cambiar en la realidad de la gente con la que me conecte? y definir ese buyer persona ese cliente ideal y una vez que yo tengo claro eso tengo que pensar en cómo le puedo aportar valor de una forma distinta a lo que está haciendo mi competencia por decir un ejemplo de propuesta de valor Coca-Cola vende refrescos soda azucarada pero destapa felicidad esa es su propuesta de valor y reconstruyó una marca alrededor de eso entonces hay que pensar en tu marca entretenimiento ¿cuál es esa relación que estás logrando con tu audiencia? ¿cómo le puedes aportar valor más allá del entretenimiento? ¿qué es lo que logra? no sé momentos felices unir no sé familias olvidarte de tus problemas entonces pensar cómo me puedo aportar y después obviamente qué cosas puedo agregar no solo en la comunicación sino en el servicio en sí mismo ¿hay algo que para mí sea de costo bajo y mi cliente lo pueda percibir como un alto valor tratar de incorporarlo en el servicio? buenísimo gracias Lucho vamos con Jonathan de nuevo vamos segundo dice Federico ¿a qué llamas marketing 360 y cómo se aplica la estrategia? ¿cómo? de nuevo perdón no te escuché ¿a qué llamas marketing 360 y cómo aplicarlo a la estrategia? yo no hablé del marketing 360 si quieren igual lo explico creo que no era para mí creo que era para Luciano pero bueno cuando hablamos de marketing 360 primero tienen que entender que todo es marketing hay un libro estoy hablando de cuenta que soy un gran recomendador de libros pero justo este lo tenía hay un libro que se llama esto es marketing un libro de Seth Godin por cierto quien preguntó ahí cómo armó una propuesta de valor hay un libro de Seth Godin también que se llama la vaca púrpura librazo de cómo diferenciarse se los recomiendo fuera de eso esto es marketing hay que entender lo siguiente todo es marketing ¿qué es todo? ¿es marketing? todo cualquier cosa que pienses en una empresa la que se te ocurra eso es marketing cuando hablamos de marketing 360 podemos plantear que es un marketing desde todos los aspectos o sea cuando yo pienso en atención al cliente es marketing cuando pienso en la fidelización del cliente es marketing cuando pienso en la venta es marketing cuando pienso en el departamento de cobranza es marketing entonces cuando hablamos de 360 para desarrollar una estrategia 360 implica centralizar información o sea básico un CRM fundamental y de hecho alguien preguntaba acerca de qué CRM recomendar yo debo decir lo siguiente si yo tengo que recomendar un CRM primero y principal para recomendar un CRM hay que entender la empresa con lo cual voy a recomendar tres tipos de CRM en sus distintas instancias escalables empresa chiquitita empresa que estás arrancando tres personas cuatro personas poquitas cosas les puedo recomendar Pipedrive un CRM muy bueno muy sencillo de implementar extraordinario empresa mediana te podés ir a un SOSCO CRM muy bueno avanzó en los últimos años un montón y si no también tenés algo con un poquito más de automation Active Campaign empresa mediana grande podemos seguir a un HubSpot por ejemplo tranquilamente o un Salesforce sin problema y bueno puedo escalar hasta el millón de dólares si quieren así que paremos ahí en particular Johnny les cuento que nosotros como partner de HubSpot si ustedes se registran en HubSpot pueden acceder ahí a un 30% de descuento no con nosotros esto es directamente con HubSpot pero les va a aparecer un menú y también hay un programa para startups de HubSpot que te da el 90% de subsidio 90% de subsidio o sea pagás el 10% por la versión super full si alguno está interesado me escribe y le mando la liga de cómo se hace ese registro para acceder al 90% de subsidio de HubSpot hay que aplicar pero en general todos los startups terminan siendo seleccionados y es muy interesante perdón vamos con Lucho correcto adelante Santiago te preguntaba Lucho cuáles serían las redes sociales más relevantes para adoptar siendo una empresa nueva en un sector bueno para responder idealmente necesitamos saber qué sector porque empresa nueva es muy amplio si vendés B2B si vendés a empresas Linkedin es ideal si trabajás en la industria no sé del entretenimiento mejor dicho o las noticias en vivo o tenés que ver con eventos en vivo Twitter es ideal para eso las redes sociales como Facebook e Instagram hoy son digamos mainstream Facebook aplica a un montón de industrias aunque está bastante quedado pero sirve mucho para utilizar grupos o sea que si vos de alguna forma no sé vendés productos digitales por ejemplo armar grupos en Facebook también es muy útil Instagram atraviesa te diría casi todas las industrias recomiendo que no importa en qué industria estés tengas un perfil de Instagram si podés crear contenido frecuente porque es una de las redes que tiene mayor profundidad de contenido la gente participa y está mucho tiempo en el día en Instagram y lo que es TikTok también si podemos mostrar digamos contenido de nuestros productos y servicios de una forma ágil en videos rápidos TikTok es muy útil hoy hay una audiencia tirando a joven pero ya está creciendo ya hay gente muy adulta ya hay gente profesional y en un año más va a ser digamos el Instagram que hace 5 años era solo para adolescentes y por último también recomiendo si quieren hacer networking y crecer de forma personal que utilicen además de LinkedIn que me encanta que utilicen Clubhouse que es la última red social que digamos que tuvo un crecimiento en este último tiempo que es una red social de salas de conversaciones muy muy bueno para hacer networking buenísimo gracias vamos con Johnny vamos un segundo bueno vos estabas hablando de email marketing Roberto me dice tengo entendido que el newsletter gratuito más usado es MailChimp hay algún otro mejor que sea gratuito cuánto cuesta un newsletter mensual y cuántos envíos se puede hacer envíos puede hacer uno pago por mes ok MailChimp es muy bueno a mí MailChimp no me simpatiza la experiencia de usuario pero porque no lo usé mucho y porque debo decir que mi corazón está en otra herramienta pero hay una herramienta gratuita que se llama MailerLite que está bastante linda podés mandar hasta 1500 emails gratis y después herramientas gratuitas muchas te dan 500 emails Doppler por ejemplo te da hasta 500 emails podés mandar ilimitado siempre los mismos 500 ahora fuera del mundo gratis todos tenemos que entender esto el gratis cuesta no es gratis y obviamente la calidad de los servidores que te da MailChimp MailerLite Doppler y cualquier herramienta que te da email marketing gratis la calidad de los servidores no es la misma que cuando vos entras en la versión paga con lo cual uses la que uses en la versión gratuita nunca vas a tener el Deliverability o la tasa de entrega o sea no llegar a spam que podés tener con otra herramienta tema 1 tema 2 ¿cuánto puedo enviar una herramienta paga? no sé lo que quieras ilimitado ¿cuánto querés mandar? ¿un millón? ¿dos millones? ¿cinco millones? ¿diez mil? ¿cinco mil? eso no hay no hay límite ahora estamos hablando de herramientas de email marketing ¿no? llámese MailChimp MailerLite Doppler Enblue SendingBlue ConstantContact ActiveCampaign y la que se te ocurra ahí María Prida dice ActiveCampaign es más caro pero es amigable lo que pasa que ActiveCampaign si vas a usarlo como email marketing te quedaste estás usando el 5% de la herramienta ActiveCampaign es un monstruo de herramienta tiene marketing automation del más avanzado con lo cual diría que el email marketing de ActiveCampaign es accesorio no sé si creo que respondí la pregunta perfecto bueno vamos a ir cerrando con algunas otras preguntas a ver con Lucho bueno este también tiene que ver con el tema del email marketing te preguntaba Lucas ¿cómo ser asertivo sin caer en el espameo? no sé si cualquiera que la quiera responder es que eso es muy amplio bueno te la dejo bueno pero no 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 es que es tuya vos tenés más experiencia en email marketing ok dale bueno primero y principal base de datos fundamental o sea la base de datos opt-in si no sos spamero tema uno tema dos tenés que recurrir a una herramienta de email marketing y así todos si recurrís a una herramienta de email marketing tenés que activar certificado SPF certificado de King y así todos si tenés eso tenés que armar buenos HTML que tienen que ser email friendly y tienen que ser adaptative o sea adaptative significa que se adapta a la resolución del browser que no es lo mismo que responsive responsive es otro show después de tener todo lo que acabo de decir tenés que evitar usar ciertas palabras claves que podés llegar como spam yo estoy por sacar un ebook con los 150 mejores subjets y un montón de cositas más así que si me siguen por el medio que me hayan seguido ya les tiré canal de YouTube grupo en WhatsApp busquen ahí en el chat si quieren se los tiro de nuevo y dentro de poquito saco eso para acceder a más información entonces si haces todo eso evitas spam ahora pueden venir otras preguntas ¿con qué periodicidad? bueno depende no es lo mismo que vendas casas carros o celulares o Coca-Cola entonces puede variar la frecuencia y por otro lado ¿cuál es el contenido que está de adentro? es un contenido de valor que la gente cada vez que lo recibe dice hoy qué contento que recibí este mail hoy o dice puta madre otra vez me mandaron un mail entonces ahí creo que hay un sentido común que debemos compartir en cuanto a darse cuenta de cuánto fuera de eso hay un par de cosas más pero bueno ya estamos acá vamos a hacer uno Daniel te comprometo a vos cuando quieras yo estoy a tu disposición vos ya estás comprometido el tema es que no te acordás pero lo vamos a hacer ah perfecto no 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 hay uno hay otro pero ah es verdad hay una fecha listo fantástico no se hable más ok bueno yo usaría los últimos minutos para que cada uno haga una conclusión y un cierre final ¿sí? empieza Lucía ¿te gusta? mucho bien bueno como siempre digo el conocimiento es muy lindo las ideas son fantásticas soñar puede estar muy bueno pero si todo esto no se transforma en acciones nuestra realidad no cambia quienes dirigimos negocios sabemos que tenemos la posibilidad de transformar nuestro ecosistema nuestra realidad las empresas pero todo empieza transformando nuestra mentalidad si nosotros cambiamos y entendemos que podemos influir haciendo cosas distintas y que tenemos que cambiar nuestras rutinas y costumbres y empezar a hacer cosas nuevas es que los resultados empiezan a estar así que hayan anotado tienen que transformarlo en acciones hoy mañana ¿cómo hacen esto? ya pero ya mismo van a su email y escriben los puntos más importantes que consideran y lo transforman en un email que se lo envían a alguien al menos empiezan a conversar sobre estos temas dicen hola estimados quisiera que revisemos estos temas listo ya está en la agenda ponen una reunión en el Google Calendar porque si no está en Google Calendar no existe y la vida le pasa por arriba así que transformen en acciones es la recomendación que les dejo internet va a seguir creciendo durante 10 o 20 años tienen oportunidad de diferenciarse no están atrasados la carrera es infinita lo importante es que sepan hacia dónde quieren llegar y que vayan andando escalón por escalón cada día así que éxitos un gusto participar les dejé mi Instagram por ahí en el chat para que continuar conectándonos y nos veremos la próxima gracias bien bueno si yo puedo resumir algo es Einstein no hay nada más absurdos que esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo y por ahí otra frase que escuché es si queremos lo que nunca hemos tenido tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho entonces yo entiendo que la realidad de todos nosotros nos encuentran en que en el hacer 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 o sea cabeza explotada haciendo cosas y muchos de ustedes tal vez lleguen al final del día y sientan que no les alcanzó el tiempo si eso les está pasando están en un serio problema de administración del tiempo y ahí podría recomendarles algunos libros pero si quieren me los piden por Instagram o por donde quieran ahora fuera de eso el que diga no tengo tiempo le digo lo siguiente largue YouTube largue Netflix largue muchas cosas que no le sirven para nada y usen ese tiempo en hacer mejores cosas tema uno tema dos planifiquen a veces el planificar da la sensación de que no estoy haciendo nada pero el planificar es clave el planificar es un proceso de sentarse y es el proceso conocen la historia del ombú japonés se las voy a contar y con esto cerramos el ombú japonés vos lo sembrás y lo regás durante siete años sin que crezca no crece no hay nada pero lo tenés que regar y si no lo regás se muere lo interesante es que durante siete años el ombú lo que va haciendo es desarrollando las raíces y luego en un solo año el ombú crece más de trece metros ahora eso solamente es posible gracias a los siete años que estuvo sembrando raíces si no hubiese crecido en sus raíces durante siete años no se hubiese visto ese crecimiento con lo cual el proceso de planificación el proceso de pensamiento analítico el proceso de mirar las cosas el proceso de probar el proceso de hacer pequeños cambios y no estar en la locura del hacer todo el tiempo eso es lo que realmente te va a generar un cambio a largo plazo y olvídense de los millones en dos años no existen olvídense no están es mentira el internet es gratis también es mentira no está hay que ponerse hay que trabajar y las pequeñas acciones a diario son los que generan resultados hay un libro que se llama el efecto compuesto comprenlo entiéndanlo y así van a generar muchísimos resultados gracias gracias Lucho Jonathan un poco para resumir nuestra metodología de trabajo con nuestros clientes en lo que es la estrategia de marketing omnicanal nosotros la vemos como una moneda de dos caras por un lado lo que es el marketing digital todo lo que vimos hoy y por otro lado todo lo que es el social selling para los equipos comerciales esas dos caras son complementarias y conforman esa omnicanalidad de la que hablamos nuestra metodología tiene ocho pasos empezamos revisando la estrategia de comunicación diseñamos una estrategia de marketing definimos el escenario tecnológico cosa que muchas empresas hacen al revés primero compran tecnología y después ven qué estrategia usan nosotros definimos el escenario tecnológico una vez que tenemos la estrategia desarrollada luego definimos el modelo de gobierno es decir cuál es la estrategia de talento que tenemos que desarrollar para poder ejecutar esa estrategia con esas herramientas finalmente tenemos el plan financiero la definición de las métricas de los KPIs y poder hacer una estimación de la inversión que voy a tener que necesitar para lograr esas metas y finalmente viene la estrategia de social selling para los equipos comerciales y la ejecución mensual de todo ese roadmap de transformación digital entonces creo que hoy pudimos ver una parte interesante recuerden que todos los jueves damos clases con nuestra red de expertos les pasé ahí la liga donde pueden ver todos los eventos que vamos a tener durante todo el año tienen un código especial que se llama Danidron que es mi código personal con lo cual ustedes pueden acceder a esa agenda de eventos todo el año todos los jueves del año sin costo usando ese código de beca que se llama Danidron así que no se olviden que pueden seguir asistiendo a todos los eventos de la semana que viene como les comentamos van a recibir dos correos un correo con el video de esta masterclass y un correo con la insignia y el diploma para que lo suban para nosotros es muy importante que entren a nuestras redes sociales y comenten y puedan decirnos que les pareció el evento de hoy y puedan seguir participando de los eventos que se han ido Luciano gracias como siempre por estar con nosotros en la academia Jonathan un gustazo y ya vamos a estar contándoles a la gente la próxima masterclass de email marketing que tanto prometimos así que nos esperamos el próximo jueves y nos vemos en las redes sociales un abrazo a todos los países que nos han visitado y nos vemos en siete días de nuevo en esta nueva masterclass nos vemos a la próxima